Este fin de semana se celebra el Día del Niño, y pues hay un montón de actividades que se plantean desde hace un tiempo. No sé si lástima o está bien que nosotros, en nuestra generación, no haya disfrutado del Día del Niño, porque yo recuerdo que cuando fui niño nunca me lo celebraron. Es más, era tan lejano el tema, pero ahora qué bueno por lo menos que se ha reivindicado el asunto, y que hoy los chicos, los niños y niñas tengan la posibilidad de extender sus capacidades, sus talentos, a la Internet también. Con cuidado siempre, con supervisión, y sobre todo, entendiendo que son ciudadanos aquí y ahí. Vamos a hablar sobre Naturaventuras, un programa digital conducido por niños y niñas para promover la protección al medio ambiente. Y está conmigo, para empezar, Juliana Castro, gerente de comunicación y asuntos corporativos de Profonante. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida a RPP. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo, y también está Rodrigo Agustín, de 8 años, que es conductor de Naturaventuras. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, buenos días, señor Belli. Yo soy Rodrigo Agustín, un naturaventurero de este grandioso programa para todos los niños y niñas del Perú. Me encanta cuando me vas a sentir viejo cuando me dicen, señor. Muchas cosas cuando nos trae la naturaleza. Claro que sí, hay que cuidarla siempre. Rodrigo, cuéntame, ¿cómo te involucraste en este proyecto? ¿Cómo empezó a interesarte el tema, no solamente de la naturaleza, sino también el salir en Internet? Todo comenzó desde muy pequeño. A mí siempre me había interesado la naturaleza desde que era chiquito, y por eso cuando salió el programa Naturaventuras, ahí yo, mis padres me preguntaron si yo quería entrar, y yo sin titubear, sin ninguna duda, dije que quería entrar a este grandioso programa. Y hasta ahora nunca me estoy arrepintiendo, y tal vez nunca, me arrepentiré. Me sorprende que un niño de 8 años conozca la palabra titubear, pero igual me parece muy bien, o sea, que estamos en buen camino. Yuliana, ¿cómo así encontramos el talento para no solamente tenerlo en presencia vía web, sino además para darle data sensible respecto a la naturaleza? Bueno, Jesús, Naturaventuras es un programa impulsado por Profonampe, que es el Fondo Ambiental Privado del Perú, y así como Rodrigo, 10 niños están teniendo la oportunidad de visitar distintos lugares, áreas naturales protegidas, para conocer la riqueza que tenemos, nuestra riqueza natural que tenemos en nuestro país, y poder conectarlos con la naturaleza. En este caso, nuestros más grandes aliados son los padres y las madres de familia, que, como dijo Rodrigo, ven la convocatoria de Profonampe, que ha sido una convocatoria pública, y postulan para participar en estos capítulos. Ok. Bueno, en todo caso, me interesa mucho saber cuál es el objetivo del proyecto, Yuliana, porque entiendo que Rodrigo no va a tener 8 años siempre, y la idea es mantener un formato también en donde los niños y niñas se sientan involucrados. ¿Cuál es un poco el objetivo que persiguen? ¿Cuál es un poco la línea de tiempo que el proyecto va a tener? El objetivo es reflexionar en familia sobre la responsabilidad que tenemos con la conservación del medio ambiente, con la conservación de nuestra casa natural, y promover este tipo de espacios. Lo que nos pasa es que nosotros hicimos una investigación, y en medios de comunicación masiva no hay una oferta interesante para niños y para niñas que los permita conectar con la naturaleza. Y como tú sabes, hoy tenemos un gran desafío, que es poder mantenerlas. Tenemos el cambio climático, tenemos deforestación, tenemos escasez de recursos, de agua, y en realidad nosotros lo que necesitamos es inyectar ese bichito con los niños para que puedan ser nuestros más grandes aliados. Claro, de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas los niños y niñas son agentes de cambio. Rodrigo, ¿ya cuántas ediciones sales en Naturaventuras? Más o menos, ¿cuánto tiempo estás ahí? Estoy en Naturaventuras involucrado en este programa desde el primer capítulo. O sea, hasta ahora son 8 capítulos con sus 10 naturaventureros, en donde se aprenderán muchas cosas relacionadas con la naturaleza. Ah, y también aprovecho para comentarles que hace una horita aproximadamente, una hora con 57 minutos, acaba de estrenarse el quinto capítulo de Naturaventuras, que son los superalimentos. ¿En dónde está? A ver, dime dónde está, ¿cómo lo busco? Ah, facilísimo. Se encuentra en la aplicación de YouTube, en el canal de Profonante, en la serie Naturaventuras, y cada piscina se sube cada dos sábados. Te recomiendo a todos los niños de Perú, si están conduciendo, si están tomando desayunos, si están en familia, ahorita mismo vayan a ver el canal de YouTube de Profonante, suscríbanse, dale like a todos los capítulos, y que lo disfruten mucho en familia. A ver, el alimento se llama, perdón, el capítulo se llama Alimentos Milenarios, lo estoy viendo en este momento, y está Yuri, ¿no? O sea, Yuri está en el episodio, y bueno, hay una, el logo son de, ¿qué animales son? Rodrigo, cuéntame un poco, en el banner de YouTube, en la página principal del canal, hay unos animalitos, ¿qué animalitos son? Los animalitos que se encuentran... En la foto, en la parte de arriba del canal de YouTube. ¿Cuáles son? ¿Sabes? Ay, es fácil, eso sí no me he fijado exactamente, pero sí podría ser, sí parece una nutria. Sí, parecen, no sé, no tengo ni idea, pero eso, preguntar a los especialistas, pero igual, cada dos semanas sale un nuevo episodio, entonces, en el canal de Profonante, en YouTube. Pero, ¿sabes? Cada dos sábados estrena un nuevo capítulo, hasta ahora son cinco capítulos, de los que nunca me voy a cansar en repetirlos. Ocho capítulos, con sus diez natural aventureros, para toda la familia. Muy bien, ahí está, entonces. Juliana, y en todo caso, igual, para la gente que de repente quiera colaborar con información, o exponer algún tema sensible de su localidad, ¿puede ponerse en contacto con ustedes también? Sí, nosotros tenemos un reto, que es poder ampliar el programa digital, que no solo hayan ocho capítulos, sino que podamos escalar el proyecto, y para eso la participación de instituciones, de empresas, que vean en Naturaventuras una oportunidad para poder conectar con sus objetivos institucionales, pero también con ese desafío que tenemos de conservar nuestra casa natural, pueden comunicarte con Profonante, que es el Fondo Ambiental Privado del Perú, con nosotros, para poder ampliar esto, ¿no? Lo que le preguntabas a Rodrigo, es un súper alimento la papa, ¿no? Que está ahí en la imagen. Y nosotros tenemos distintas variedades de papa, ¿no? ¿Cómo hacemos que los niños valoren ese producto milenario, y además honren también los saberes milenarios de estos productores, ¿no? Entonces, ese capítulo de Sofía y Sayuri, que viajaron a Chacrampa, para conocer a Lucio, que es un conservacionista peruano, lo hace muy importante, porque hace que los niños conozcan su riqueza natural y la cuiden. Qué bueno eso, hay que comprometerlos directamente. Bueno, estuvo conmigo Juliana Castro, gerente de comunicaciones y asuntos corporativos de Froponante, y también Rodrigo Agustín, parte de este proyecto de Naturaventuras desde el canal de YouTube de la institución. Gracias. Tenemos que hacer una pausa para el gran resumen de la hora, y luego seguimos con más aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.